Hey que más amigos del canal, que bueno tenerlos por acá nuevamente, me alegra que le hayan dado click a este video como ya vieron el título vamos a enseñar a dividir una imagen con Forocho es de una forma muy sencilla así que quédate atento hasta el video para que puedas aprenderlo a hacer correctamente y de esa forma puedas realizar bien tu proyecto vamos a coger cualquier imagen, necesariamente no tiene que ser una en especial simplemente para realizar el ejercicio y ustedes puedan ver como se realiza y esto lo pueden hacer con cualquier Forocho o con cualquier versión, así de sencillo preferiblemente que es una imagen en PNG con una alta resolución en este caso vamos a trabajar con cualquier imagen, no importa vamos a irnos aquí al tamaño y si quieren pueden ver el tamaño, pero no es necesario en este caso es una imagen que la podemos imprimir en una hoja tamaño A4 la idea es que tenga una buena resolución, obviamente si es para sublimación ya depende del tamaño donde la vas a colocar vamos a irnos a esta opción que está aquí, si la pueden ver esta herramienta de sector aquí van a encontrar varias herramientas como herramienta de recorte, herramienta de sector herramienta de seleccionar digamos sector pero la que nos interesa en este momento es esta que dice aquí herramienta de sector ahí le vamos a dar clic en esta herramienta y nos vamos a posar en la mitad de nuestra imagen para poder dividirla, vamos a darle aquí un clic izquierdo y nos va a salir esta digamos esta ventana y vamos a abrir aquí donde dice dividir sector, le vamos a dar clic y nos va a aparecer esta ventana también que tenemos acá aquí es muy sencillo esta parte, aquí donde dice dividir horizontalmente en o dividir verticalmente en depende como la vamos a dividir la imagen, si es en vertical o es en horizontal eso va a depender para que la necesita, por ejemplo si vas a utilizarla en sublimación para una camiseta yo te recomiendo que lo hagas en horizontal, de esta forma puedes imprimir tu imagen en dos hojas o en cuatro hojas pues aquí como pueden ver 477 píxeles por sector ustedes pueden cambiarle la cantidad de píxeles que ustedes quieran pues vamos a irnos aquí donde dice pues el número de sectores en el que vamos a dividir nuestra imagen en este caso como pueden ver dividir horizontal le coloco dos y se va a dividir en dos partes horizontales como la van aquí si le coloco tres se va a dividir en tres partes horizontales así como lo ven acá si le coloco cuatro en cuatro partes horizontales es una forma muy sencilla no tiene digamos nada de difícil no es nada del otro mundo, ustedes lo pueden realizar con cualquier programa de foro show con cualquier versión aquí vamos a colocar dos nuevamente dividir horizontales y también tenemos acá abajo dividir verticales que también lo pueden utilizar en caso de que requieran dividir la imagen en cuatro partes si la quieres dividir en cuatro partes le vas a dar aquí abajo donde dice dividir vertical y vas a hacer lo mismo que arriba vas a colocar aquí dos y se va a dividir en dos verticales y dos horizontales es decir se va a dividir en cuatro partes nuestra hoja así como lo puedes ver acá claramente en la pantalla es muy sencillo esta forma de dividir una imagen hay muchas personas que me han preguntado antes de hecho anteriormente realizo un vídeo pero ya hace más de un año y creo que muchas personas no lo han visto pero quería realizar este nuevamente para que lo tengan ahí y más un poco más corto y más fácil de entender entonces como pueden ver muy sencillo dividir verticalmente dividir horizontal ya ustedes deciden cómo dividirla lo importante es que sepas que tienes que trabajar con una imagen en png o una imagen pues con una buena resolución para que hacer la división no se te pisele tanto la imagen quiero que tengas eso en cuenta ya sabes si vas a dividir la horizontal en dos y vas a dividir la en vertical en dos y de esta forma te va a quedar en cuatro partes vamos a dejarla así 2 vertical 2 horizontal y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo ya para para que nuestra imagen se guarde y podamos imprimirla más adelante vamos a irnos archivo vamos a irnos a guardar para web recuerda que debes de escoger esta opción guardar para web porque si no se va a guardar como una imagen normal si la guardas como o si le da a guardar solamente se va a guardar como una imagen normal debes de darle guardar para web para que se pueda guardar la imagen en varias partes acá vas a escoger por la forma en que la quieres guardar ya sea en png 8 png 24 en este caso con este proyecto que estoy utilizando vas a buscar una carpeta donde guardarlo en este caso lo voy a hacer en escritorio vamos a guardarla en escritorio le puedes colocar un nombre también si quieres pues para que no se te pierda obviamente vamos a colocar un nombre aquí para poder buscarlo rápidamente ahora que les voy a mostrar cómo queda vamos a darle vamos a poner la palabra flor vamos a darle guardar y ahora posteriormente vamos a proceder a buscarlo y a mostrarles cómo lo van a encontrar se va a crear una carpeta en este caso en escritorio que cuando lo guardé y la la carpeta se va a llamar imágenes automáticamente se le va a colocar ese nombre vamos a irnos a archivo abrir vamos a irnos a escritorio y por aquí vamos a buscar una carpeta esta miren imágenes es una carpeta que se crea automáticamente y aquí tenemos las cuatro partes en que se dividió nuestra imagen entonces vamos a ir imprimiendo una por una en este caso vamos a imprimir en una hoja tamaño a 4 vamos a escoger la primera y vamos a imprimirla ya ustedes la van a imprimir pero como les digo que vamos a imprimir en tamaño a 4 pero lo que vamos a hacer es crear un documento primeramente un documento con las medidas del tamaño a 4 y vamos a ir colocando imagen por imagen para que no sea más fácil y todas no salgan del mismo tamaño aquí vamos a crear un documento centímetros de altura la hoja 4 normalmente tiene 21 centímetros de ancho por 29 centímetros de altura esto es si lo vas a trabajar en tamaño a 4 lo puedes trabajar en tamaño a 3 o tamaño carta tamaño oficio ya tú decides qué tamaño de hoja tienes en este caso tamaño a 4 y aquí vamos a irnos a archivo colocar y vamos a ir colocando imagen por imagen una por una por ejemplo la cogemos la arrastramos y así la vamos a ubicar en toda la hoja y así de esta forma vamos a imprimir todas las cuatro y después cuando la vayamos ya digamos a sublimar o nuestro cuadro depende de donde la vamos a colocar vamos a unir todas las cuatro hojas y nos va a quedar totalmente nuestro trabajo entonces es así bien sencillo ya ustedes van a hacer lo mismo que realiza acá en el vídeo muy fácil y de esta forma pues vas a poder dividir todas tus imágenes las que quieras si quieres imprimirla en un tamaño mayor ya sabes aquí vamos a colocarlas todas para ir mostrando el ejercicio y como puedes ver acá en la parte derecha de tu monitor en la parte izquierda vas a encontrar las capas son las capas de cada imagen ahí tú puedes ir ocultando y vas a imprimir la que necesites mira como puedes ver yo oculto y simplemente dejo la que necesito y la puedo ir imprimiendo pues entonces esto es todo amigos muy sencillo este vídeo me alegra que lo hayan visto hasta el final espero que hayan aprendido a cómo dividir una imagen en photoshop o a sectorizar para que de esta forma puedan realizar todos sus proyectos ya sea en sublimación o de pronto si quieren realizar algún cuadro con un tamaño muy grande no saben cómo imprimir porque no tienen de pronto una impresora para poder hacerlo no tienen un plotter lo pueden hacer de esta manera imprimiendo en varias hojas y luego vas a unir tu diseño ya sea en una camiseta en un cuadro pues espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan aprendido mucho aquí quiero dejarle un dato muy importante cuando vayan a imprimir cerciorense de que la altura y la anchura sea igual en todas las impresiones para que no le quede una más grande que la otra y pues después ya nos vamos a imprimir normalmente colocamos tamaño a 4 en este caso para sublimación colocamos premium presentación paper mail calidad alta modo espejo y le damos imprimir y listo entonces gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo como siempre digo que mi dios los bendiga bye bye